y hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo les quiero mostrar que encontré bueno sería como el río de free fire no sé si sería río o qué sería pero lo encontré sin agua antes de empezar el vídeo espero que se suscriban le den like en el vídeo si les gustó el contenido y activa manita para más vídeos ahí se me estaba olvidado antes de empezar el vídeo quiero mandarles saludos a miguel torres que dice saludamente o igual te adoro jose gabriel saludos y crack y fire crack también te mando un saludo desde guatemala y el otro que también es venga de gameplay pero también saludos desde guatemala y empecemos con este vídeo bueno y estamos en el juego y como pueden ver todo está completamente vacío vamos a estar mirando de este lado del puente aquí debajo del puente había una serpiente tocando evitar no mentiras este no debajo el puente había bastante agua miren de este lado también está vacío completamente vacío sin agua es lo que está pasando vamos a correr de este lado vamos a estar viendo más de este lado a ver si miren como pueden ver también este puente de aquí está totalmente vacío miren la verdad la verdad que ellos mira si vamos a ir en parte de este lado más miren estas lanchas que están aquí se acuerdan que están un poco metidas en el agua y ahorita están totalmente vacías bueno totalmente vacío podríamos llamar este diachuelo o río algo así este lado también está totalmente vacío y en esta localidad que estuvieron los pescados o algo así vamos a ver más adelante saber qué será que me animo y me voy a ver hasta el mar o hasta ya donde sale el agua solamente donde entre el agua y del otro lado donde sale vamos a ver aquí a esa amiga todos es para mí miren ahí están la verdad que también esas casitas estaban vacío perdón perdón esas casitas estaban dentro del agua ahorita termina acabar hasta el cimiento podríamos decir vamos a ver miren solo que viene la sola vamos a la vamos a correr para allá o sea corremos hacia miren aquí está el puente este cuando vas a cruzar a se le mira una mitad se mira acabar que ni siquiera estaba topando en la parte de abajo miren de este lado no está topando ahí ni siquiera pero está totalmente vacío que estará pasando bueno ya les enseñó un poco de que el mar bueno el río de free fire está totalmente vacío ahora les voy a saciarlo para que ustedes lo puedan hacer miren desde aquí en esta parte se puede ver para río poder que no no terminar vamos a ver aquí vamos a ver este lado ahí se mira cabalto por ahora les voy a enseñar cómo se hace bueno para hacer este es sería un bug lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta parte del mapa donde les estoy señalando está por cerca de cap cap tú no sé cómo se pronuncia la verdad nos acostamos aquí y lo siguiente que tenemos que hacer es apagar nuestro internet y esperar a que llegue al 99 999 ahorita ya está en rojo ahora nos paramos y empezamos a correr para el otro lado o para donde ustedes quieran yo voy a correr hacia este lado tenemos que correr tenemos que esperar aproximadamente unos 15 minutos bueno no creo que corriendo nos damos unos 15 minutos pero ni siquiera tienen que llegar hasta el otro lado del mapa así para que miren que si es reales estoy dejando aquí de cómo lo estoy haciendo empezamos a correr hacia allá corremos corremos bastante lo más rápido que puedan si ustedes quieren y seguimos corriendo y ya casi llegando al río del otro parte bueno no sé si sería río o mar como se hace chingadero tenemos que llegar hasta aquí va yo aquí sigo corriendo una vez que ya hayamos llegado de este lado nos paramos a la hora que paremos otra vez hacemos lo mismo activamos el internet y esperamos a que reconecte y esperamos a que reconecte ahorita creo que está reconectando no me ha reconectado todavía bueno y como pueden ver ahorita ya se movió ahí está le voy a bajar un poquito pero ahí está como pueden ver ya se movió el juego y si me olvidé decirles que esto es lo que pasa cuando ustedes intentan llegar hasta el mar bueno yo lo voy a llamar mal la verdad no sé si es mal pero como que caes al vacío de Free Fire ahorita pueden ver ya estoy corriendo hacia él vamos seguimos corriendo ahí es donde ya acaba vamos a decir el río este y ahí ya empezamos a caer al vacío hasta que te mate la zona ahí ya va a empezar a matar la zona y bueno si les gustó el video espero que les haya gustado y no le den un like y nos vemos en el próximo video los voy a dejar aquí cayendo al vacío así como tú caíste en las mentiras de ella saludos y nos vemos en el próximo video gracias 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 y